Ya, 그러면, 반드시 이런 응답이 오겠죠. Or인 Samuel이 본 영혼입니다. Sanofsen교에서는 우리 Hannah에 대해서 봤습니다. 우리 Remnant 전도학에서는 Remnant들이 봐야 되는 거죠. 자, Remnant들은 이렇게 되면 제대로 응답을 받은 겁니다. Samuel 3장 19절입니다. Samuel의 말이 한마디도 땅에 떨어지지 않았다. 자, 이 정도면 사실은 서밋입니다. 이게 Remnant에게 중요합니다. 부모님, 위에 있지 않지만, 부모님을 위해서 영적 섬이선 될 수 있습니다. 꼭 명심해야 됩니다. 여러분이 사회에 나가면, 지금 당장 어른이 아닙니다. 여러분, 학교에 왔으면 선생님을 가르칠 겁니까? 그럴 수가 없어요. 앞으로도 직장 가면, 직장 밑에 심부름해야지 누굴 가르칠 겁니까? 그렇기 때문에 반드시 이건 가지고 가야 됩니다. 그리고 영적 섬을 받 самых la cumbre espiritual si en el periodo que son remanentes pueden ser capaces de orar van a poder disfrutar de las bendiciones del trono celestial porque este será el estado espiritual que ustedes tengan cuando son remanentes levantan una torre van a poder ser capaces después de hacer la evangelización del mundo porque también los siete remanentes fueron así, ¿verdad? si en el momento de que si ustedes se levantan una torre o si 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 se levantan una torre por ejemplo si cuando ustedes son remanentes hacen esa torre de guardia esa antena y esa plataforma ¿qué es lo que va a tomar lugar? ese es el contenido que tiene que tener la torre ¿verdad? entonces como ustedes no tienen más remedio que ser la cumbre espiritual después de esto les van a seguir dos cosas no tienen más de tiempo no tienen más de tiempo los remanentes no tienen más de tiempo 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 sino que ahí es no tienen más de tiempo 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 eso lo hemos experimentado leímos libros desde niños y dijimos, ah, esto es muy bueno eso es como una herencia que hemos recibido ahora y vemos que sin embargo los que desde niños han recibido heridas después cometen graves accidentes los remanentes restauran el culto y restauran la oración ¿por qué? ¿por qué ustedes son guardas? a los guardas les hacen falta torres porque si no tienen esas torres no pueden hacer su papel no pueden desempeñar el papel de ser guardas ¿por qué están las torres entonces? para rescatar a esas vidas entonces hay personas que pasan por ahí y al ver esas torres pueden obtener la vida esta es la misión que tienen los remanentes si ustedes como remanentes pueden concentrarse en esta oración todo se acaba ahí desde ese momento disfrutando tienen que esperar porque las respuestas les van a seguir y ahí van a ir a la vida y el que no tienen las torres es que no tienen las torres en nosotros y estudiar pero como no tienen eso estudiar es muy complicado los principios son muy básicos si tengo una torre de satanas dentro de mí no voy a sufrir por eso por eso hagan la torre de Dios dentro de mí eso es lo primero que deben de recordar sin falta a los remanentes que podamos levantar torres ahora para recibir las respuestas de salvar al mundo te damos gracias Dios porque nos das esta gracia los remanentes sean los guardas que no se muevan por ninguna circunstancia que puedan cumplir ese papel de guardas para que no sean movidos ni por la familia ni por la circunstancias ni por el campo vamos en el nombre de Jesucristo Amén